La realidad es que, bueno, fue un partido muy duro, sabíamos que jugábamos con un gran rival, difícil, y nosotros teníamos la obligación de seguir sumando puntos, y creemos que hicimos un buen planteamiento, aguantamos cuando tuvimos que aguantar, y concretamos en los momentos justos. ¿Cómo vi el rendimiento de Michael Ortega y Fabricio Coaglio? Bien, bien, los chicos están todos bien, por suerte respondieron, hoy jugaron un gran partido todos, realmente creo que hicieron un esfuerzo muy grande, y a Fabricio lo hicieron muy bien, y bueno, están sumando minutos también, los juveniles que nosotros creemos que están para jugar, los ponemos en cancha, y bueno, ellos están cumpliendo, así que muy feliz por eso, pero más feliz por el equipo, creo que el equipo respondió. ¿Gustó su equipo hoy? ¿Cuál es la evaluación que hace de este partido? Bueno, que fue un partido duro, difícil, con un rival muy bueno, con jugadores de jerarquía, y fue complicado, fue muy complicado, pero creo que luego los jugadores de Tronche, los jugadores entendieron lo que teníamos que hacer, y se ganó un partido durísimo, durísimo. Tuvieron la posición del balón, a juicio suyo, ¿qué le está faltando a su equipo para llegar a lo que usted pretende? Y por ahí hoy nos faltó la parte final, donde tenemos que definir el partido de otra forma, por ahí nos apuramos un poco, pero necesitábamos tener la pelota, jugar, intentar, probar, y hoy el equipo respondió, me parece que fue muy firme a la hora de marcar, imagínate que en cuatro partidos no hicieron solamente dos goles, y después nosotros fuimos contundentes, tuvimos, tuvimos las chances, y bueno, no se concretaron, pero creo que el 2 a 0 estuvo justo. De los partidos que le tocó dirigir a Stronche, de pronto, este fue el más complicado, el más duro, ¿no, profe? En realidad nosotros tomamos todos los partidos de la misma forma, intentamos jugar, intentamos hacer nuestro juego, y todos fueron durísimos, por ahí en otros se abrió un poco más el partido, por ahí hubo otras situaciones de gol, en este fue un poco más complicado, pero lo importante es que los chicos van entendiendo, y bueno, hay que seguir sumando, todavía no se logró nada, pero estoy feliz por ellos, feliz porque se lo merecen, por el esfuerzo que están haciendo. ¿Cuenta los partidos seguidos que tiene? ¿Está evaluando usted hacer las rotaciones en su equipo para los próximos partidos? Vamos a disfrutar los partidos que ganamos, y vamos a ver cómo están mañana los chicos, y recién ahí evaluaremos cómo están, me parece que todos tienen ganas de jugar, hoy demostraron los que entraron, los que se quedaron, entonces, estoy feliz por ellos, pero bueno, vamos a esperar, y vamos a evaluar, hasta el día domingo tenemos tiempo para saber quién puede estar y quién no. Gracias por eso, muy bien. Un placer para toda la gente de Stranger, así que nada, ojalá que podamos darle más adherida.